Imágenes en vivo Estas son las imágenes en vivo Claro, el caudal de agua que está cayendo, ya vemos, es intenso En la última media hora se ha intensificado El nivel de lluvias Ya acompañadas por fuertes ráfagas de viento Que también se van a intensificar en la tarde y noche de hoy Atención con este dato ¿Qué haces Miguel? ¿Estás resfriado? QM Noticias Un canal pensado para todos los que no vivimos en la ciudad autónoma de Buenos Aires